Como fiel mensajero de Dios Padre, hoy vengo para entregarte el amor y las bendiciones de Dios, y para comunicarte que las oraciones que me has entregado con fe y con un corazón limpio y puro, fueron atendidos por el Altísimo y recibirás los milagros que estabas esperando. En este día yo irradio en ti el poder de la llama blanca de la pureza. Limpio y purifico tu cuerpo, mente y emociones, ascendiendote a la luz y te conecto con el Padre Creador. Te envuelvo y cubro con mi manto blanco de invisibilidad para protegerte ante toda maldad, peligros y momentos difíciles. En este y todos los días yo derramo sobre ti mis bendiciones. Te concedo esa paz y tranquilidad que estás necesitando. También estoy para ayudarte a iluminar tus caminos, purificar tu espíritu, afinar tus oídos para escuchar, aprender y discernir correctamente las señales que Dios puede enviarte a través de tus sueños y así recibir y sus mensajes divinos. Soy el Arcángel Gabriel.